Varias viviendas fueron afectadas tras el desbordamiento de las aguas del lago Guamués, producto de las fuertes lluvias que se han registrado desde el día domingo en el corregimiento del Encano. Hemos tenido el reporte y el apoyo de nuestras unidades que se encuentran acantonadas en la parte de la laguna, en la cocha, donde el nivel de las aguas debido a las lluvias que han estado presentes en estos últimos días, incrementaron un nivel afectando la parte de la circulación, más que toda la entrada en este sector del puerto. Hay unas 20 viviendas aproximadamente que se afectaron. Hoy, precisamente, ya se encuentra el funcionario de la Oficina de Gestión de Riesgo, en compañía de nuestras unidades de allá, haciendo el respectivo censo para entregar las correspondientes ayudas y estar pendientes para cualquier suceso que pueda presentarse, porque nos acaban de informar que los niveles siguen subiendo. Entonces, la idea es estar en la parte preventiva. Nosotros, como acciones para dar respuesta a esto, hicimos que nuestros vehículos, nuestras unidades que están sobre este sector del puerto, como el nivel ya está llegando a ese sector, tuvimos que sacar nuestros vehículos, nuestras cosas, para poder dar una respuesta en el momento que seamos requeridos. En las últimas horas, un grupo de la Dirección Administrativa de Gestión de Riesgo de Pasto adelantan un censo de las afectaciones sufridas. Hasta el cuerpo de bomberos de este sector tuvo que ser evacuado para poder atender las emergencias. Se estuvo haciendo la parte primero de saber cuántas afectaciones son y cuántas casas tocaba pegar ayuda, colaborarles a ellos, en el sentido de sacar los enseres que no se les dañen. Pues, obviamente, primero están los seres humanos, los niños, las niñas y las personas de la tercera edad, ¿no es cierto?, a ayudarles a ubicar a donde tengan las familias. Y estamos pendientes de nuestra estación de Lencano. Cualquier situación que ya merite, ¿no es cierto?, si es de apoyar, lo haremos con personal desde aquí de la ciudad de Pasto. La idea es que ojalá estas lluvias no se nos extiendan más y poder estar dándole un parte, ojalá diferente a ustedes. La emergencia en el sector del puerto no ha terminado debido a las constantes lluvias que persisten en el lugar. El Cuerpo de Bomberos de Pasto continúa atendiendo a la comunidad.